Siempre he pensado que son de admirar ese tipo de personas que con muy poco pueden hacer demasiado y vamos a ser claros o sea ser músico es bastante caro desde comprar instrumentos accesorios dar mantenimiento ya con eso es caro ser músico ahora agrégale el tiempo que inviertes en hacer un tema el tiempo que inviertes en la postproducción y el dinero que le inviertes a algún productor o alguien que pues pues si haga todo ese proceso de postproducción y aparte patrocine tu tema sin embargo creo que la tecnología del día de hoy nos puede permitir hacerlo un poco más barato sin perder ese toque de calidad que todos queremos en un tema que queremos que suene en spotify youtube donde tú quieras y ese es el caso del home studio al que vamos a ir el día de hoy el home studio al que vamos el día de hoy es de una banda de un amigo mío que conocí en la carrera que se llama al jersey la banda es god damn particle aquí les va a aparecer en una tarjeta una colaboración que hice con ellos y su canal de youtube que la verdad es una banda muy muy buena y de hecho es increíble lo que hacen con con el equipo que tienen porque digo tampoco de mérito el equipo que tienen de verdad es muy buen equipo pero ya no es tan caro conseguir todo eso como lo era antes y tampoco es tan aparatoso porque antes unas bocinas gigantes este tal vez no te permitían abarcar el espectro sonoro de lo que hoy te permiten unas bocinas como las maki que tienen nuestros amigos de gotam particle entonces ya no me enrollo más vamos a ir al home studio pero quiero darte unos pequeños anuncios antes de avanzar bueno antes de continuar te agradecería mucho que revientes el botón de like para caerle bien al algoritmo de youtube y quería decirte que muchas gracias ya somos más de mil suscriptores en este canal y pues nada te agradecería mucho que si no estás suscrito te suscribas para todavía crecer este canal estoy esperando a llegar a los 10.000 para hacer nuestro primer giveaway que tal vez sea una interfaz o algo así pero pues bueno ya veremos llegando a los 10.000 y bueno si tú quieres apoyar económicamente al canal te recuerdo que tengo cursos en udemy de teoría musical bueno tengo un curso el cual voy a estar optimizando los siguientes días bueno los siguientes meses para pues hacerlo un poco más grande no actualmente dura una hora pero yo planeo que ese curso dure unas cuatro horas no entonces si tú lo compras el día de hoy pues vas a tener acceso a esas actualizaciones con ese solo pago no también te recuerdo que si quieres clases de cualquier instrumento musical pues puedes contactarnos en fortress music school que es nuestra escuela de música donde enseñamos cualquier instrumento enseñamos teoría musical entonces pues si te interesa la música y aprender cualquier instrumento pues te podríamos ayudar y también pues puedes agendar alguna reunión de zoom conmigo para cualquier asesoría que quieras acerca de youtube ya sea grabación edición iluminación todas esas cosas de youtube pero bueno ahora sí vamos al home studio que tal amigos él es mi queridísimo amigo jersa y él es ayam y su banda es como lo dice aquí en el monitor gut and particle entonces vamos a hacer una pequeña review de su home studio la primera de muchas que va a haber muchas reviews en todo el canal entonces vamos a empezar que te parece desde acá para acá seguro por donde tú me digas bien que anda con este teclado pues pues mira sólo es un teclado aquí nos inspiramos para hacer algunas progresiones para hacer algunos arreglos justamente de las de las rolas que componemos y pues nada entonces es pilas y un instrumento como como de pila ayuda para componer no lo usamos como como para grabar o algo así es solo solo para la composición bro está muy chida como tú tu iluminación me gustaron mucho las luces lea gracias a yo sí como que las colocaste bien padre le da un ambiente muy muy bueno y también como toda tu iluminación de fondo gracias amigo pues justamente es eso es para para la ambientación porque pues tú sabes en las áreas creativas justamente tener como como un espacio donde puedas tener ese proceso creativo bien o sea que no que no nada más que nada más sea el espacio sino que justamente pues se preste para que tú puedas crear un espacio para que te pues lo que sea que estés y además esté chido porque pues tiene varios colores entonces te meten en el mod justamente lo que estás componiendo brodo y que una oye desde que llegué no le puedo quitar los ojos a eso me llama muy cañón la atención porque es una cosa enorme o sea la verdad no sé bien lo sé la verdad es que llama mucho la atención es que sabes es del año del caso es muy antaño no sé no sé la neta no sé qué año sean ambos creo que este es más viejillo pero no así sé yo creo que ambos han de ser como del 80 del 70 más o menos el de abajo es una bocina de semi rebote de 15 pulgadas perdón si no estoy mal y pues bueno sirve bastante para el bajo y para otras cosas que quieras darle mucho cuerpo lo utilizamos para sesiones en vivo no cosas ensayos que tengamos acá y pues bueno va conectado obviamente a este amplificador mezcladora tiene seis canales y un controlador independiente de nueve bandas de una cual además de su controlador independiente entonces aunque está un poco antaño la verdad es que está bastante funcional pero está muy bueno y llama mucho la atención aunque sea más pro exacto pero la verdad es que si es un poco viejillo oye y de los cuantos ejercicios a los cuantos ejercicios va de los cincuenta a los doce mil cuadro está bastante duro está padre está padre bien entonces bueno ahorita vamos a pasar como a toda esta parte como pues de los monitores la compu toda esta parte esto lo vamos a reservar para el final háblame un poquito de este estante me llama la atención como todo lo que hay yo creo que tienes algunos libros de música que tienes estas hongas que tienes varias cosillas ahí interesantes hasta el crash está pues mira la verdad es que desde el mueble está interesante el mueble es un proyecto que hice en la universidad si te fijas son bancos es un banco de cabeza y un banco y un banco y pues justamente ya les puse las tablitas para que fueran un estante pues bueno así nada más como una historia rápida en la universidad justamente me dejaron hacer como algún tipo de restauración de algún mueble y que fuera como autosustentable que pudiéramos como implementar en la escuela y dije ah bueno pues con muebles de la misma escuela podemos hacer muebles que sean funcionales justamente para dándoles otro uso entonces bueno pues justamente me lo quedé y lo uso para poner pues todos los libritos por acá tengo algunas novelillas de fantasía y amor y desamor y no sé cuántas cosas y por ejemplo por acá bien rudo y cursi y gersa a mí no habría que sacar la inspiración claro, claro, claro y por ejemplo acá tengo la neta es que no son muchos pero son así mis biblias de música cañón ¿se los puedo mostrar rápido amigo? sí, sí, dale, dale pues bueno este libro está súper chido si te quieres si quieres aprender a hacer un delineado armónico sobre acordes aprender a tocar sobre los cambios sirve buenísimo esto Connecting Chords with Linear Harmony de Bert Ligon ok, ok y este otro también es increíble este también es de Bert Ligon es Comprehensive Technique for Jazz Musicians todo enfocado al lenguaje más improvisación no se vayan tanto por la palabra jazz la verdad es que es como para sí, se puede usar en donde sea todo el contexto tocamos metal claro, claro no sé si te pasa yo me he topado con algunos músicos que justamente cuando escuchan la palabra jazz o ven la palabra jazz en algún libro pum, o sea es como si no sé les presentaras a un Mara Salvatrucha enfrente y ya, corre exacto o sea, como que lo ven muy pro o algo así entonces no sé no sé qué tan impone ajá, impone un poco el jazz y pues bueno las compitas eh alguna vez te ya sabes tocando en el barcito y demás echando el cafecito pues me las regaló Armando Manzanera justo un día antes de morir un día antes de morir no sé no más no más fermón exacto pues es que oye aunque nos guste metal ahorita también nos gusta echar acá Paz Paz Mache sí, sí claro Paz Paz Mache pero antes de tenerlo nosotros un ratito además de bailar pues sí tenemos un yo-yo chingo para jugar está bueno y bueno háblame de este ampli marshal pues mira la neta es que este ampli es mi primer ampli y no me quejo o sea hasta la fecha creo que es me ha servido increíble porque justamente lo primero no es un marshal creo que todos sabemos que marshal tiene pues un sonido muy muy redondito muy gordito muy saboroso la verdad es que la calidez que tiene me ha servido para tocar jazz para tocar rock para tocar mel de todo y el tamañito tan pequeñito a pesar de que es chiquito la verdad es que patea bastante duro y es muy 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 movible entonces para cualquier huesillo no es como esta cosa de acá no es como bien claro claro pero no este es rápido este es en corto sí y pues nada amigo la verdad es que funciona bien bien sabroso cuando gustes bien sabroso no 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 este ¿de cuántos watts es? 30 de 30 así es y el pedal que tiene arriba es el mismo que este el M25 es un Bose M25 que te platique porque justamente este me lo recomendó IEM así que que te platique es muy buen pedal yo llegué a usar un tiempo un M50 pues es casi lo mismo sí de verdad además es más reducido pero o sea no creo que le pida tanto no realmente no o sea este es el tiene el emulador de todos los lo que son los carritos los lo que trae unos suppressor trae un ecualizador y trae los lo bueno de este es que trae preamps trae gabinetes trae modulación y el pedal de expresión es que está muy bueno o sea realmente tiene wah tiene wah y el octaver es para arriba y para abajo o sea lo puedes subir todo un tono completo lo puedes bajar un tono completo tiene un freeze tiene un freeze esa es una opción muy buena de este pedal el freeze es literal es congela un acorde o una nota o sea si tú tocas un acorde y lo subes se congela ese acorde ahí se queda suspendido y puedes improvisar sobre eso órale esa opción está muy buena la gran ventaja por lo que yo le recomendé a este algeza comprar este pedal es que funciona como una interfaz o sea tiene la opción de conectarlo por medio del cable óptico a la computadora y ya es una interfaz wow es una gran ventaja está increíble sí sí te digo que yo he llegado a utilizar el DM50 pero está increíble porque son pedales así ya pues ya tienen su tiempo ¿no? de hecho sí tiene bastantes años pero ese modelo ya tiene bastantes años y la verdad es que a la fecha sigue siendo de mis favoritos sí nada más ha funcionado excelente para las canciones es lo que estamos usando y sobre todo creo que algo importante que es como como parte de lo que estamos viendo creo es lo económico la neta es que no es un pedal un dado y caro ¿no? sí, rarante para todos como dices o sea traes todos los carritos que existen hay otra opción muy buena que tiene este pedal que es que puedes meterlo a la computadora y hay una aplicación en la que puedes tener los carritos gráficos wow entonces eso está muy bueno porque ya ves que este que parámetro estás usando y que carritos tienes en el X-Efecto hablamos un poquito de esta luna que me llamó la atención queda muy padre como para la iluminación la verdad es que sí y te voy a decir algo que está bien chido la verdad es que es una luna como bien especial para Gatting porque nuestro primer video el primer video que grabamos que los invito a que se suscriban al canal de YouTube y vean el video es lo fuimos a grabar a Morelos y pues bueno ahí solamente fuimos a grabar unas vidas que nos faltaban unos bajos y un video del intro del sencillo que estamos sacando ahorita bueno que se lanzó el 6 de marzo y en ese viaje fue el que compramos la lunita entonces es como literal casi nuestra fue como nuestra luna de miel y esta es la representación te digo eres Rudy Cursi exacto bien metal pero es cura la buena aquí es una buena simbiosis exacto ahora vamos a un poquito a tu guitarra pues mira esta es una LTD Eclipse el modelo es ES330 esta es una guitarra muy buena la verdad trae dos pastillas MG pero no como tal de la marca MG no son es una emulación que está usando LTD pero me han servido mucho es una MG activas entonces tiene una batería atrás y la verdad es que si suena muy bonito los efectos limpios suenan muy muy claros son muy brillantes cuando es la pastilla de abajo la pastilla de arriba mete mucho cuerpo y pues hasta ahorita me ha servido mucho cada vez cada vez es de 22 pulgadas ahorita que pasemos a la de algerza es un poco más grande pero la verdad es que está muy bonita esta guitarra yo la recomiendo mucho muy versátil aparte de todo se ve bonita en un rato la escuchamos tiene una respuesta muy lineal porque mucha gente no sabe la diferencia entre las activas y las pasivas es que las pastillas pasivas le tienes que meter dinámica para que tengan cierto nivel de volumen y esta te la da la misma respuesta obviamente si tiene dinámica a mi siempre me estoy aprendiendo así pero no es tanto como en las pasivas estas son por lo mismo son un poco más frías dicen las activas pero también creo que han avanzado un buen y sobre todo las pastillas las que van al brazo perdón la calidad que te dan las activas o por lo menos estas activas que nosotros tenemos hasta para jazz las puedes usar es una ventaja wow oye esta interesante a ver si en un rato las escuchamos va entonces ahora Gerson vamos con tu guitarra aquí dices que tienes que abrir las manos es una guitarrota y yo tengo las manos chiquitas pues mira esta es una lía de 24 pulgadas es una Ibanez Iron Label 20E esta justamente salió bueno la línea Iron Label salió justamente para tocar Merol son las son cb pastillas activas si te fijas no tengo incluso tono es literalmente mi volumen y al color que me den las pastillas la verdad es que me gusta muchísimo porque el no tener todo me agrada no tanto para tocar otros estilos sino para el puro Merol es también chido porque la neta la neta AMGA son las pastillas bien chidas se literan un color buenísimo o sea para solear para hacer algunas líneas melódicas cosas chidas pues neta la pastilla la del puente va increíble y la del brazo está súper cálida neta tiene un cuerpo pero cuerpote un cuerpazo así literalmente un cuerpazo una morenaza de fuego y tiene este es Mapple con palo de rosa wow ajá tiene una vibración también súper chula tiene Floyd Rose y pues bueno sus candaditos obviamente para que usted se desfile este es un kill switch en esta manera apago la lira este pues la verdad es que me funciona un buen así para de pronto estoy cuando no estoy tocando y estoy revisando los parámetros o demás pues lo apago y ya no estoy metiendo ruido no estoy haciendo desmadres sin apagar los amplificadores o sea nada más apago la lira y se acabó y también pues obviamente para meter algunos efectos a la hora de estar tocando pues metes un switch lo activas y suena bien bucket head exacto oye me llamó la atención tú Atre ¿dónde lo compraste? es un quick lock en el centro pues ¿quieres que vea el comercial amigo? en holocausto lo compré claro si si no importa pues bueno unas cosas buenas hay que recomendarlas la neta si es un quick lock pues está súper chido se activa cuando cuando cae la lira y lo puedes mover a todos lados va fijo a la pared y pues es acero y me encantó el detalle que pusiste el plomillero ahí atrás este es onda mía este no venía si claro pero si va la verdad es que funciona bastante te ahorraste espacio un buen espacio amigo te late si te presumo por último mi saxofón claro claro dale con gusto pues mira la verdad es que este también es una reliquia y también tiene una gran historia bueno este es un rico la verdad es que funciona bastante porque es súper acoachonado acoachonado tiene historia porque yo antes de este saxofón yo tenía un saxofón chino la verdad es que ni me acuerdo cuál era la marca pero bueno un buen día se me cayó y te ahumó todo entonces fui al mercado al famosísimo mercado de Tasqueña de Músicos y lo vendí a cambio bueno di a cambio mi saxofón y una pequeña diferencia y conseguí este saxofón que la neta es que creo que ni los que me lo vendieron sabían qué onda pero pues bueno ya yo estuve checando en internet y casi no se ve pero aquí por acá dice classic y si andas a ver classic y sí muy leve ajá por acá está muy golpeado y por acá dice súper entonces esas fueron mis referencias y estoy bucleando y resulta que es un saxofón checo de los cuarentas wow o sea estos no los no los hacen ya no los hacen ya claro ya está literalmente es de esa época está pesadísimo si lo quieres wow entonces neta neta el sonido que te da es gordísimo está precioso y lo mandé en zapatillar y demás entonces igual la verdad es que quedó quedó una chulada de saxofón y mi boquilla esa también quiero presumirla porque es una boquilla brasileña esta boquilla es una Barclay y pues bueno es del número 7 es para solistas te da un brillo increíble y un cuerpo cañoncísimo neta la súper recomiendo te lo juro o sea he probado otras boquillas como Jody he probado otras boquillas como Otto Link y te juro o sea son muy famosas y no le piden nada a Barclay es buenísima boquilla digo yo no sé mucho de saxofones ni de boquillas pero supongo que los suscriptores que vean esto y que sepan de eso o que no sepan y se metan a investigar pues ya van a darse cuenta de la calidad seguro sí vamos a pasar a esta parte que yo creo que es la que a muchos los que siguen el canal les interesa que es la parte de grabación postproducción todo esto que es un poco del gear que se necesita en todo el home studio que es computadora monitores interfaz de audio todas esas cosas entonces creo que los monitores son tuyos ¿no bro? ¿qué modelos son? ¿qué monitores son? pues estos son unos Mackie CR3 de 3 pulgadas la verdad es que están muy bonitos y suenan muy bien Stevie T los usa es un gran youtuber buen guitarrista son de batalla la verdad esto la ventaja es que puedes conectar los RCA los puedes conectar por plug el jack de 6 milímetros y pues bueno de hecho el de 6 milímetros te da mejor respuesta ok una respuesta más limpia y pues nos han olvidado demasiado lo que es la mezcla porque te da una respuesta muy muy pues real de lo que es la mezcla sin que te le esté maquillando otras bocinas ah que cool si porque estos son como monitores específicos para eso exactamente para home studio para edición de audio y todo no y la gran ventaja es que cuando los compras o sea de cajón viene con sus bases de ulespoma entonces no las compresas ya venían en la caja es una gran ventaja porque ese es un para evitar el ruido del mueble donde está exactamente si justo eso te iba a preguntar porque se ven muy muy padres esos y son de hecho como son ellos están a la medida si claro ya no tienes que estar batallando con hacerle su exactamente wow está muy muy bueno y ahora que onda con la compu o sea la cuáles son la memoria sus expresiones pues mira es una Dell es de 15 pulgadas usamos esta y otra Dell también de 17 pulgadas las dos tienen Koli 7 y las dos tienen 8 8 8 de ram no es mucho pero en realidad justamente para lo que queremos que es como un home studio y hacer las cosas como lo más home que se pueda claro pues la verdad es que está súper bien y pues bueno ya tú ya has escuchado como los resultados y ahorita vas a escuchar también lo que se puede hacer en esta en esta compu no necesitamos creo que más memoria entonces pues bueno funciona súper bien una de 15 pulgadas 8 de ram y Koli 7 ¿cuánta memoria tiene más o menos no sabes? ¿el tera? no creo que esta creo que ambas tienen 750 casi el tera bueno pero no necesitas más aparte veo que ahí tienes como tu memoria externa es de 2 teras ¿no? la memoria externa no eso sí es de un tera sí es de un tera ah ya exactamente ok y la interfaz de audio ya para los que vieron los videos pasados la interfaz de audio van a ver que hablé un poquito mal de mi Behringer y que para grabar música yo recomendaba más bien un modelo abajo si van a grabar instrumentos por separado ese modelo es este que tiene nuestro buen amigo Gersa que es el que yo recomendé porque la relación costo-beneficio está muy buena o sea demasiado para ayudarte si no tienes como mucho presupuesto ayuda muchísimo entonces háblanos un poquito de la interfaz sí es una Behringer UM2 solamente trae dos canales digamos que un canal es dual es para para Canon y para Plug y el otro es únicamente para Plug este canal que es para Canon es el que tiene el Phantom Power entonces pues funciona bastante bien para ese tipo de micrófonos que necesitan ese tipo de poder y pues bueno la verdad es que está súper 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 sencilla tiene sus dos controladores de volumen y un máster entonces es todo lo que necesitas y te juro que hace un trabajo súper súper chulo oye y qué onda con el micrófono cuál micrófono usan para grabar bueno yo soy además soy locutor comercial me dedico a la locución comercial y pues grabo aquí también entonces el micrófono que utilizamos pues está también bien bueno me lo alcanzaría mira está es un MXL wow ¿puedo? sí claro órale está bonito es el 770 MXL se alcanza a ver un poquito aquí la membrana así es wow oye me gustó mucho como que los colores se ven muy elegantes ¿no? o sea como este negro combinado como con el cobre como dorado sí como doradillo sí la verdad es que es lo que te decía o sea tal vez puede parecer como tonto pero creo que de verdad o sea trabajar en un lugar en donde no solamente tu ambiente sino también tu equipo te ayuden como a inspirarte y a hacer mejor tus cosas pues está chido y si además pues es a un bajo precio está súper claro te ayuda mucho y se siente pesado o sea se siente bien es un micrófonazo la verdad es que graba increíble su calidad está buenísima oye ¿y esto es la Phantom? no no esto más bien es como ¿qué es? solamente es para controlar pues justamente el volumen de entrada el volumen de entrada wow porque a veces queda demasiado sensible cuando pones el Phantom Power entonces aquí por ejemplo si lo dejas en 0 decibeles es como la parte normal y si tuvieras si lo estuvieras usando por ejemplo para platillos de batería bajas un poco el nivel de entrada y ya no es tan estribuente a la hora de de que entra a la compu ¿y esto? no tengo idea amigo ok está bien ¿y aquí qué está? supongo que la araña la arañita claro de hecho ya está montado aquí en la tele ah ya sí sí lo había visto y este trae el clip para que me pone a la perfección bueno ya por último vamos a pasar ahora sí a ver un poco de la música de Hertha y de I.M pero nada más son ellos dos los que hacen todo o sea las baterías tengo entendido que son digitales exactamente las guitaras pues sí las graban directo así con instrumentos reales me refiero pero tienen muchos instrumentos virtuales y aparte son los que hacen que suene increíble que por cierto no estoy seguro si a la fecha de que salga este video ya va a haber subido Hertha mi video sobre su canción pero Hertha nos pidió que saliéramos sobre sobre Blood Taster que es su primer tema que está sacando entonces ahí para que lo chequen si ya salió lo voy a dejar en los comentarios y si no pues en un futuro cuando salga lo voy a dejar en los comentarios si tienen que ver a Lalo rifando yo estoy acostumbrado a tocar metal de verdad me gustó mucho estuvo interesante pero bueno vamos a la computadora ¡Suscríbete al canal!